Todo amante de los videojuegos ha oído hablar de Atari, una de las compañías más exitosas de años 80 que por desgracia pasó a mejor vida tras la crisis de videojuegos de 1983. Pero hoy vamos a recordar buenos tiempos y hablar de la que probablemente fue la consola más exitosa de la compañía, Atari 2600. Es por eso que hoy les traemos los que son, en nuestra opinión, los mejores 5 juegos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Pong. Este fue para muchos el primer videojuego de la historia. Pong surgió en 1977 y era una idea nueva de la que nació prácticamente toda la industria. Una mecánica que hoy en día incluso divierte y un título que ya es parte de nuestra historia. Sin dudas uno de los reyes de los videojuegos. Ms. Pac-Man. Mientras que el port de Pac-Man para Atari 2600 fue criticado por ser muy inferior y diferente al original, Ms. Pac-Man llegó en 1982 para redimir los pecados del pasado con un título que hacía honor a su nombre y al legado de tan legendario videojuego. Y la señora Pac-Man ganó semejante popularidad que la propia Namco la adoptó como producto oficial. Paul Position. Diseñado por Toru Iwatani, más conocido por ser el padre de Pac-Man, Paul Position fue el arcade más exitoso de 1983. Estableció las bases que podemos encontrar en los juegos de carreras actuales. No en vano se lo considera el arcade de conducción más importante de todos los tiempos. Así que la próxima vez que jueguen a Gran Turismo recuerden a este pionero en el asunto. Pitfall. El segundo juego más vendido de Atari 2600 con 4 millones de copias es también uno de nuestros juegos favoritos. Y una aventura con mayúsculas. En Pitfall acompañamos a Pitfall Harry a través de un laberinto salvático plagado de trampas, animales salvajes y 32 tesoros que debemos recuperar en tan solo 20 minutos. Imprescindible. Space Invaders. ¿Es realmente necesario describir Space Invaders? Probablemente el juego del género de navecitas más famoso de todos los tiempos. Y el padre de todos los jumps actuales. Versionado hasta la saciedad, originalmente sus gráficos y banda sonora fueron toda una revolución. Tanto es así que es considerado como el primer vende consolas de la historia. Así que Atari 2600 le debe mucho a esta pequeña gran genialidad. Sin Space Invaders de 1978, los videojuegos tal y como los conocemos hoy en día no serían lo que son. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Crees que faltó algún otro de los mejores juegos de Atari 2600? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.